Mucho cariño Amigos míos, que borrachando el barrio Acérquese compañero, acérquese Oigan ustedes las bellezas de un borrachito Que borracho, pero más lo bueno es que no caigo Pues me sostiene la fuerza del orgullo Tú te dijiste que estallado, ay güey, no tono Nunca en la vida tus ojos lo verán Copa, tres copa, botella tras botella Un pulmetón, me voy reconcultando La muy linda, más domingo es cuando vale Darán el mundo a mi vida te Y no es mentira Entra de varias, con el mariachi, pero el resto Acérquese a la repola, compañero Vamos a cantar los dos, de yo Ay Dios mío, que borrachando Traigo un puente de deber a un beso de Dios No, 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 no Cuento en las noches que decía que te quería Era mentira Era mentira, nomás nos titansimpos Soy horrogrina, quien espacio va crezando Nunca en la vida hay maura fuera Copa tras copa, botella tras botella Conforme todo me voy reconfortando Ya me despido, de tu amor me voy cantando Tus lindos ojos yo me verán caer ¡Hola muchachos! ¡Hola cántanos! ¡Apachurres, vinos, cabrones! ¡Cante todos! ¡Séntese, compañeros! ¡Séntese, conciertos! ¡Séntese, compañeros! ¡Séntese, compañeros! ¡Séntese, compañeros! ¡Séntese, compañeros! Conforme todo me voy reconfortando Con el estilo de tu amor me voy cantando Tus lindos ojos yo me verán caer ¡Séntese, compañeros! ¡Gracias! ¡Los pedimos con aplausos al Señor! ¡Qué lindo Señor! ¡Al Señor! ¡Todo es! ¡Todo es! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!